Hoy, en el último pleno ordinario antes del verano, vamos a ratificar el CETA tras un proceso defectuoso, lleno de vicios, chapucero e impropio de este Parlamento. Y la pregunta que se impone es ¿por qué tienen ustedes tanta prisa? ¿Será porque, como han estado ustedes diciendo en estos días, es urgente aprobar un tratado que va a crear prosperidad y empleo sin fin? Miren, Canadá representa el 0,5% de las exportaciones de España. Es el país número 38 en nuestro comercio exterior. Así que no es verdad. Ustedes lo que quieren es imponer su modelo. El modelo de una democracia sin ciudadanos, de una sociedad de consumidores gobernados por las grandes empresas. El modelo de este tratado que crea tribunales especiales para las empresas multinacionales al margen de nuestro ordenamiento jurídico, que crea órganos reguladores no elegidos, no fiscalizables por los poderes públicos y sin control democrático alguno, el modelo de un tratado que amenaza los derechos económicos, los derechos laborales, medioambientales, los derechos de las mujeres, los derechos de la gente. Trabajadora, miren, en política a veces es muy fácil saber lo que está en juego, basta con ver quién defiende qué. En contra de este tratado están las asociaciones de productores, de ganaderos, de fiscales, de jueces, del medioambiente, miles de entidades locales, los sindicatos de toda Europa. ¿Quién está a favor? La gran patronal europea, los lobbies financieros y ustedes. La verdad es que ustedes se han dado tanta prisa y han corrido tanto para torcer el brazo del Partido Socialista para que no pasara lo que está pasando. Señorías del Grupo Socialista, les agradecemos su cambio de posición, pero entiendan que nos parezca que esta abstención es insuficiente porque es otra abstención que permite que pasen cosas. La portavoz de su grupo dijo el otro día albergar dudas sobre la constitucionalidad del tratado. Yo le garantizo que no son dudas, que son certezas. El Z es anticonstitucional y estoy convencido que usted, que es una reputada jurista, si leyera hoy nuestro escrito habría votado a favor y no en contra de enviar el Z al Tribunal Constitucional y no defendería ahora que su grupo se abstenga ante este tratado. Les quiero decir, sin embargo, que no es tarde. En el Senado vamos a volver a pedir el control de constitucionalidad para el Z. Vamos a exigir el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial que de manera inexplicable e incomprensible todavía no se ha elaborado. Cuando se ratifique finalmente vamos a recurrir este tratado al Tribunal Constitucional y vamos a seguir peleando en los otros 26 países de la Unión Europea para que este tratado nocivo nunca vea la luz. Ayúdennos a que haya un debate político informado en otros partidos socialdemócratas europeos sobre lo que representa el Z y la amenaza que representa. Les digo, les aseguro con total convicción que es una causa noble, que es una causa justa, que está en juego el futuro de Europa. Por último, a quienes hoy van a votar que sí. Les digo que votando a favor de este tratado están votando ustedes otro artículo 135. Están legislando ustedes contra la soberanía popular y contra los intereses de su pueblo. Señores del PNV y señores del PDK, también contra su pueblo que tanto dicen defender. Les voy a decir, por último, que ni nosotros ni las millones de personas que nos pusieron aquí, nos vamos a resignar ni nos vamos a cansar. Vamos a seguir peleando hasta que logremos parar este tratado y no tengan ninguna duda de que lo vamos a conseguir. Con la soberanía popular no se comercia, los derechos de nuestro pueblo no están en venta. Muchas gracias. 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 Gracias.